Hola, soy Rosa Elena Bonilla de Lobo, Primera Dama de Honduras, aquí inaugurando un site, Persona Mujer. Es un gusto poder estar participando en un programa tan importante para el desarrollo de la mujer. Honduras, un país de 8 millones de hondureños y hondureñas, se sienten muy satisfechos de poder estar participando en una entrevista y visitando su país en pro de desarrollo de programas y en esta ocasión quiero hablar en beneficio de la mujer. Esas oportunidades que necesitamos darle a la mujer para que pueda salir adelante, empoderarlas al desarrollo de su familia y de ellas mismas es muy importante para nosotros el poder participar en ese desarrollo. Brasil es un ejemplo de programas que vienen a beneficiar a la mujer, al cual es nosotros. Honduras quiere venir e implementar ese desarrollo. Las mujeres necesitamos espacios a los cuales hemos logrado ir ganando poco a poco para poder lograr nuestro desarrollo. Solo apostando en el desarrollo de la mujer podemos nosotros realmente tener ese beneficio de mejorar las condiciones de vida de nuestra familia.